La comunicación política juega un papel fundamental en las diatribas de poder de estos tiempos. Cuando vemos a Félix Bautista en una entrevista que tuvo mucha repercusión en las redes con Víctor Gómez Casanova, en donde, por ejemplo, reveló, según él, que su fortuna es de 80 millones de pesos, yo no diría que eso es mucho o poco, que fue el terreno en el cual él entró. Yo digo que 80 millones de pesos es poco dinero para una persona que tenía una empresa en Haití en sociedad con Manuel Estrella. 80 millones para mí, a mi juicio, es poco dinero para una persona cuya empresa constructora construyó una universidad en Haití, pero también se adjudicó supuestamente obras en otros países de América Latina. Yo no estoy diciendo nada malo con eso, pero amén, ese no es el tema de este corte. El punto es que, entre otras cosas que habló Félix Bautista, se dirigió al tema actual del PLD y lo hizo hablando del proceso interno en el cual Danilo Medina terminó siendo el candidato del PLD y relató o aclaró la anécdota del tema de Margarita, que estaba aspirando a ser candidata presidencial, que después la descontaron y que tuvo que ir él a hablar con ella para pedirle que fuera la candidata vicepresidencial de Danilo. Cuando se había dicho que el plan fue de él, como tal, ella dijo, no, eso no fue así. Yo fui a decirle a ella que fuera candidata vicepresidencial, no era un plan mío. Y ella me dijo, para eso soy buena. Y él dijo, sí, usted es buena para eso. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Pero en ese cuento, en esa anécdota, Félix Bautista dijo algo revelador que se corresponde con el presente y que es la jugada magistral. Dijo, en aquel entonces, Margarita estaba marcando más que Leonel y que Danilo. Y eso quiere decir, señores, muchas cosas. Lo primero es que si Margarita en aquel entonces estaba marcando más que Leonel y Danilo, siendo ambos opción de poder, no nos lleva a eso a pensar entonces que Margarita puede hoy día marcar más que Leonel y Danilo en la condición actual en donde ya ambos están quemados por el poder. Uno no puede aspirar por ahora hasta que no se modifique la Constitución y el otro es el principal líder opositor. Pero bueno, en aquel entonces era presidente y aún así Margarita marcaba más que él. Pero usted dirá, bueno, pero Margarita perdió en una contienda interna en el PLD. A lo que yo respondería, espérese. Porque el PLD en el cual ella perdió no es el PLD de hoy en día. El PLD de hoy en día está buscando desesperadamente un líder. Está buscando desesperadamente una opción de poder. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué papel juega Margarita? Si empoderarla puede dificultar el tema de absorber el PLD por parte de la fuerza del pueblo. A lo que yo respondo con la foto de Charlie Mariotti y Francisco Domínguez Brito. La jugada magistral de Félix Bautista es sacar de circulación a Francisco Domínguez Brito que se perfila como el sucesor empoderando a Margarita. Un elemento que en su lógica de poder y en sus cálculos es enteramente más vulnerable que Francisco Domínguez Brito. Pero además, de momento, lleva la división al PLD. Esa es la jugada, poco menos que magistral, de Félix Bautista. Dividir al PLD, o más bien mantenerlo dividido, empoderando a Margarita para cerrarle el paso a Francisco Domínguez Brito. Y con esta conclusión cerramos a su vez el análisis que se había hecho en donde hablábamos del papel protagónico que está llamado a jugar Francisco Domínguez Brito. Pero decíamos que ya Félix Bautista le tenía el obstáculo colocado en el camino. Y ese obstáculo no es otro más que la propia Margarita Cedeno. Claro está. Yo no imagino un escenario en el cual Leónel esté negociando con Margarita. Aquí lo que se busca de entrada es sacar de circulación a Francisco Domínguez Brito. Ahora bien, ojo con algo. Esa jugada no tiene por qué terminar saliendo bien. Al final para Leónel y Félix Bautista. Veo que es una jugada que se enfoca mucho en el presente y en el corto plazo. Vamos a sacar de circulación a Francisco Domínguez Brito y más adelante vemos qué hacemos. ¿Con quién? No, con Margarita. Margarita ha dado señas de tener un sentimiento no muy claro. Ella manifestó creer la versión de que fue Leónel quien le cerró el paso en el PLD. Versión que curiosamente dijo ella le contó a Danilo Medina. Y no tuvo reparo en decir eso públicamente. O sea, es una mujer que curiosamente mientras hay quienes ven a Leónel como ese trampolín que ella usó, ella ve a Leónel como un obstáculo. Pero ella no se le tiene a pensar que fue ese propio Leónel o la relación social de ella con él lo que le colocó en el ojo público. Lo que le colocó en el trayecto del mapa del poder. Y que en última instancia, bueno, en el por de los casos llegó a ser vicepresidenta. Y que aspiraba a hacerlo como un sábado. Rol que no debía aceptar. Pero bueno, entonces, ahí está ya la jugada cerrada. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. El PLD es el foco de atención de la fuerza del pueblo, no el gobierno. El objetivo inmediato del partido de Leonel es que las cosas en el PLD se definan a su favor. Y Danilo Medina lo sabe. No podemos de momento pronosticar o pensar cuál será la próxima jugada de Danilo. Basta con saber que él está al tanto de cuál es la intención inmediata de Leonel y Félix Bautista. Hay algo que puede ayudar a Danilo y es el hecho de que en el partido de Leonel se está dando ya desde ahora una división. De momento parece ser que no todo el mundo entiende que Leonel debe ser el candidato presidencial en el 28. Y aunque uno pudiese pensar en Omar Fernández, no podemos descartar una tercera cabeza que se torne visible en la fuerza del pueblo. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Cuando ustedes comparten estos contenidos, nos ayudan más que cualquier aporte que hagan económico. Si te gustó este comentario, compártelo en todas tus redes sociales también. Y esto lo exhorto siempre. Pueden opinar en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Este es el otro canal de Anotis Santos, el hermano menor de Impolíticamente Correcto. Correcto, como ustedes sabrán, ya Edwin Cruz está en donde se cae el show y José Maracallo en Foco Público. Canales que en aras de diversificar las ideas, no necesariamente lo que allí se dice es el criterio mío, pero apostamos a la diversificación, a la pluralidad. Por eso, esos canales son cedidos a voces divergentes. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741.